Hola hermano, bueno obviamente me llegó tu historia, me parece una locura, ni yo tengo guardado los goles de esa manera Por eso quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que haces, por el seguimiento y bueno, todo lo mejor, lo vemos, chau No me digas que es Messi, es Messi Te mando un saludo Y ahora donde está, en la casa? Está en la casa en Barcelona y te mando un saludo Te mando un videito Hola hermano, bueno obviamente me llegó tu historia, me parece una locura que yo tengo guardado los goles de esa manera Nada, por eso quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por... No se olvides Estaba escrito Y a lo mejor, te vemos, chau Dice que te llegó tu historia, te mando un abrazo Bueno, Messi, eso es, gracias por el... Un llamado Mira vos ¿Puedo ver yo? ¿Está en casa? No Está en su casa en Barcelona Hola hermano Bueno, obviamente me llegó tu historia, me parece una locura y yo tengo guardado los goles de esa manera Nada, por eso quería... ¿Y cómo es el video? Te llego el video, el video que hicimos ¡Ajá! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Qué divino! ¡Y ahora te conoces, te conoces la historia! Messi, Messi, papi, papi Ha sido una sorpresa inmensa Gracias por venir O por verte mano a mano Deferente ¿No? Por ahí, en casa ¡Qué amor! Gracias, Messi por esto que estás haciendo te doy la felicidad total gracias muy buenas y el regalo de los 100 gracias por el por el osequio este muy bien te doy muchísimas gracias muchísimas gracias gracias siempre te seguí te seguiré y te seguiré hasta el final Messi hasta el final andaré atrás tuyo bueno gracias Messi bueno ha sido una gran no sé cómo expresarme viste porque esto no es de verlo siempre bueno te veo ¿sabes cuando te veo mucho? cuando te están pateando y te sacuran por todos lados de lo bestias que son bueno bueno de acuerdo Messi así que bueno lo logramos llegamos a Messi llegamos a Messi frente a frente eso no se hace todo lo día bueno bueno te lo agradezco de todo corazón de todo corazón bueno y bueno ahora con los 300 y vos andaría increíble bueno bueno gracias que bien bueno puedes seguir comiendo tranquilo bueno bueno bueno